Buenos días a todos, agradecerle la presencia, las autoridades, el señor Intendente, a Periodismo, a los compañeros de otras áreas, los bañeros, funcionarios policiales, jefes de seguridad. Ahora, contento por inaugurar una temporada más, como lo he dicho en otros años, y por ahí puedo ser reiterativo, orgulloso de pertenecer a este equipo de trabajo. Nosotros tratamos de ir dando paso hacia adelante acá, en esta área, pero también, como uno no tiene posibilidad de expresarse mucho en reuniones y conferencias, quiero aprovechar este momento también para felicitar a áreas importantes como obras públicas, como educación, donde, sin menospreciar a otra área, vemos que se ha hecho y se viene haciendo, yo diría que son trabajos sin precedentes, para salto por la cantidad de obra, y desgraciadamente, por ahí parece ser que es lo mismo hacer mucho que hacer nada. Por eso quiero revalidar esto y hacerlo saber de la manera que se han movido y de las cosas que han hecho, porque tenemos que luchar para que no sea lo mismo, hacer mucho y no hacer nada. Lo quería decir porque no tengo mucha oportunidad de estar en conferencia y tengo la oportunidad ahora y me parece que es justo poder decirlo. Nosotros desde acá, haciendo nuestro trabajo, como lo dijimos al principio de este proceso, tratando de dar paso hacia adelante, en forma permanente, como se puede, ir mejorando día a día las instalaciones del bañario, todos saben que esto es infraestructura, tiene un desgaste bastante importante, no solamente de los años, sino de la cantidad de inundaciones, y por ahí nos vamos encontrando con problemas que tratamos de ir solucionándolo, pero sobre todas las cosas tratamos de ir dándole un toque distinto a la parte que la gente le toca, que es la de disfrutar, no solamente en el camping, sino la parte de parrilla y la zona de aquí del bañario, y bueno, siempre le vamos agregando alguna cosa distinta. Por supuesto que cuando se toman decisiones, las decisiones a veces son a favor y a veces son en contra, pero en lo que corresponde a mi persona siempre voy a tomar decisiones, corriendo el riego que a veces guste y a veces no guste. Este año, bueno, hemos tratado de hacerle algunos dibujos para adornar, hemos vuelto a pintar, hemos hecho más parrilla para que la gente pueda sentirse más confortable y poder venir a disfrutar, y por supuesto, como le decía, a veces cuando se toman decisiones hay mensajes que son positivos y creería que los menos han sido negativos. Saber que esto lo hacemos un grupo que trabaja acá, donde todos esos dibujos, los digo para no interpretar mal, porque por ahí en algún Facebook ha salido de cómo se malgasta la plata del municipio haciendo dibujos, y no se malgasta nada porque esos dibujos los ha hecho alguien de aquí del personal, que le hemos dado la posibilidad de que pueda expresar su arte y ha causado muy buena impresión, hemos tenido muy buena recepción en cuanto a los dibujos, que no es solamente lo que se ve por acá, sino si uno va hacia la derecha, hacia el lado del manantial, van a ver del lado del frente también dibujos que han servido para decorar el bañario, hemos puesto luces en la pasarela también, siempre pensando en la gente, no pensamos en nadie más que en la gente y que darle algo distinto, y vuelvo a reiterar, siempre pensando y hemos tenido muy, ha sido muy afectado, y bueno, solamente venir por las noches y se van a dar cuenta que está el bañario prácticamente todas las noches lleno, así que pedir disculpas por algunas situaciones que se puede ir dando, nosotros lo que queremos que sepan, y esto es bueno porque están las cámaras de poder expresar, hoy en la actualidad el personal que hay, la mitad del personal prácticamente está abocado al tema de basura, hoy por hoy, todas las noches se está juntando dos acopladitos, dos carros grandes de basura, de los cuales hay que ir a tirarlo al basural, allá reciclado, y eso prácticamente lleva mediodía, hay que hacer dos viajes con un trator, entonces es personal que se saca, que se saca para esa actividad que puede estar cumpliendo otra actividad acá adentro, entonces es muy difícil a veces conformar, vemos detalles que por ahí faltan, pero vuelvo a reiterar, por ahí no se puede hacer algunas cosas que se puedan llegar a necesitar, por lo mejor por la falta de personal que está abocado a cosas que son importantes como el tema de la basura. Así que con respecto a la seguridad, estamos muy conformes porque hablando ya con el jefe de seguridad, policía, vamos a tener la posibilidad que el GAP esté parando aquí en el camping municipal y va a estar trabajando aquí en Salto, o sea que la seguridad va a estar muy bien o mejor que otros años, así que bueno, no me queda más que decirle que agradecer a todos y dar una bienvenida a todo el turismo que se acerque a Salto y seguir atendiéndolo como lo venimos atendiendo hasta ahora. Gracias.